Estos son los 120 segundos del gato sobre este valiosísimo empate de América, pero además con categoría, frente al Junior de Barranquilla en este primer sorbo de la final. 20 minutos donde la pelota iniciales la tuvo el Junior con vértigo por los costados, atacando por un lado, por el otro, cogiendo al niño Quiñones y trabajando en los jugadores del Junior de Barranquilla. Pero después del minuto 25, la primera parte, América no se dueña de la pelota, pero sí de las oportunidades de gol. Y terminó muy bien el cuadro de Escarlata en ese primer tiempo. Y en la segunda parte, dígame en dónde América realmente sufrió el partido. Y si revisamos el global del juego, las opciones más claras de gol fueron del cuadro de Escarlata. Hoy, aplicado tácticamente, con disciplina, gran trabajo de los dos centrales, de Torres y de Segovia. Velasco por momentos, pero con un empuje tremendo. Siempre le hicieron un doblaje al chico Quiñones, pero bueno, cumplió en su primera final. En la zona de volantes, Carrascal se ha jugado un partidazo de un nivel impresionante. Paz, que arrancó corriendo como loquito, después se ubicó y fue un jugador, un perro de casa. Siempre le digo yo lo mismo. Perro de casa, por todos lados. Cierra, pero no hay que sacarle nada negativo al América de hoy. Y se subo lo de Pizano hoy, también importantísimo. Pizano está apareciendo cuando se necesita América realmente. Y Rangel, buscándola a todas en la vía aérea. De hecho, un penal que no se lo cobraron a Rangel. Vergana está disminuido, tiene algún golpe, tiene algo. Y entró Jesús y cumplió en la tenencia de pelota. Todo queda para el Pascual Guerrero. La verdad, este resultado no lo esperaba nadie. Lo esperaban los hinchas del América con fe. Y el América, que jugó muy bien y se trae un merecido empate del Metropolitano. Dale, retí, comparte y a llenar el Pascual.